La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia a través de su unidad técnica ejecutiva desarrolló el ciclo de conferencia 2013 sobre la seguridad pública y persecución del delito. Esta actividad incluye jornadas divulgativas a nivel nacional, dirigida a la comunidad jurídica. Este evento correspondiente a la zona occidental se desarrolló en un hotel de la ciudad de Santa Ana. En esta ocasión decidió impulsar la temática seguridad pública y persecución del delito. Es todo como una oportunidad para poder compartir con la comunidad jurídica los avances y logros que al respecto han realizado las instituciones del sector. Jueces de paz, fiscales, representantes de la Policía Nacional Civil y de la Procuraduría General de la República asistieron a este ciclo de conferencia para desarrollar el tema de mucha urgencia como lo es la seguridad pública. El tema de la seguridad pública es un tema de agenda de nuestro país. Es un tema que viene desde hace años dándonos muchos problemas. Bajo esa perspectiva las instituciones que están encargadas directa o indirectamente de esta temática tienen que hacer actividades de esta naturaleza, no solamente para poner sobre la mesa cuáles son los diversos puntos de vista de los diferentes sectores que estamos involucrados. En este caso el órgano judicial, la fiscalía, la policía, que son de las instituciones que estamos acá representadas para dejar nuestra óptica, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué se debe mejorar y qué se puede cambiar. Los profesionales manifestaron que la violencia en el país es uno de los principales temas que desarrollarán para poder llevar la tranquilidad a los salvadoreños. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos herramientas legales, tenemos instituciones muy bien preparadas, con un buen perfil, pero hay algo que está mal. Y entonces eso es lo que hemos venido acarreando por todo eso, no solamente con el gobierno de turno, sino con gobiernos anteriores. Entonces hay algo que ha estado mal, que no nos ha funcionado como país. Entonces, eso es lo que necesitamos, sentarnos todas las entes involucrados y de verdad decir, mire, esto no nos ha funcionado y ya no lo sigamos haciendo. Las instituciones que están encargadas directamente en esa temática tienen que desarrollar actividades para poder decir qué se va a mejorar y qué es lo que se puede cambiar, para que en el país baje la criminalidad. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.